Oye, amigo, ¿te limpio los tenis? Sí, por teléfono. Mira, traigo líquido del bueno. No, ¿quién sabe si sea spray para bro? O con el que te drogas. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A ver, pues, este... Pues, limpiámelos. Ah, ¿siempre sí? Mira, ya le rayaste allí algo. Sí, ya estaba así. ¿Yo qué le voy a hacer? No, ya estaba así. ¿Cómo ya estaba así, amiga? Mira, ¿sabes qué? Es mejor así, déjalo. Gracias. ¿Cuál gracias? ¿Cuál gracias? No trae vuestrano de todo el mundo, amiga. Yo me dedico a hacer experimentos sociales. Cuando la gente te reconozca, te va a ver como el tipo que no me quiso ni pagar el servicio de limpiarle los zapatos y como el muchachito que le da gusto. No me toques, no me toques porque te están grabando. ¿Ok? Oye, amigo, ¿te limpio los tenis? ¿Te hablan por teléfono? Sí, te digo que más o menos como... ¿Qué pasa? Es que aquí llega una persona, no sé... ¿Tení pelos tenis? ¿Tení pelos tenis? Te dije que no, amiga. Gracias. Pues es que los estás dienos de tierra. Sí, pero no. O sea, estoy en una llamada. No sé si... Mira, traigo líquido del bueno. No, quién sabe si sea spray para... O con el que te drogas, no sé. Oh, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Estábamos hablando de respeto. No, tu vocabulario. Estábamos hablando de respeto, carnal. Dame 10 baros y te das limpio. 10 baros por pie. No traigo cambios. No tuvieron la moneda o algo, pero... Yo creo que el dinero lo quieres para consumir más drogas. Ahora, ahora, ahora. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mira, si todo está bien clean, ándale. No, amiga. Mira, traigo los cepillos también para darle una voladita así. Son tenis. Si te fijas, son tenis. Pues, mira, te lo sacudo, te lo sacudo. Te pueden saber bien de la sustancia que traes por dentro. Ahora, chale. Si te alucinas o tú, no sé. Ya no lo pueden ver a uno limpiando zapatos porque ya lo juzgan, ¿verdad? Hey, ¿qué onda, chicos? Los saluda su amiga Amy Díaz y les vengo a hacer la invitación para que vayan a suscribirse a mi canal de YouTube, Amy Díaz Oficial, y me sigan en todas mis redes sociales, ya que ahí puedes terminar de ver el resto de este video y muchísimo contenido más. Además, si quieres ver contenido completamente nuevo, vete a seguirnos a Somos EDC porque tenemos muchísimas sorpresas para ti.